Vamos a ver, a mí no es nada, no significa nada en mi vida, nada, te lo puedo decir, nada, la venda de los ojos se me cayeron, se me cayeron. Mientras Alejandra dejaba estas palabras el día viernes, este último fin de semana el combatiente Mario Hart estuvo en Guaral, y no precisamente en una discoteca, más bien su visita se debió a que el cantante y piloto participó del rally del Norte Chico, donde el chato tenía que revalidar su título, pero lamentablemente una falla en el tanque de gasolina lo sacó de carrera. ¿Qué pasó? ¿No lo continuas o ya no? No sé, no, ya no, ya no. ¿No continuas? No. ¿Qué pasó Mario? No, 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 no. Ah, solo lo tengo. El auto 415 que era conducido por Mario Hart no pudo continuar en la competencia por desperfectos mecánicos de Guataya a Iguarí. El siguiente tramo era de Sayan a Huacho, Leslie Shaw le esperaba en Huacho, mientras que Mario Hart tuvo que regresar al hotel en Guaral. Pero Leslie no pudo quedarse esperando en Huacho el retorno de Mario, y decidió ir a Huaral para apoyar a su piloto, que no entendía qué había pasado con su vehículo. ¿Cómo va la relación, Leslie? Cuéntanos. Bien, súper bien, ¿no? ¿No? Sí, todo bien. Todo bien. Te has tomado el tiempo de acompañar a esta Huacho, imagínate. Pero estás cerquita de Lima, ¿no? Sí. No lejas. Sí, pues, pero no llegó a la final, puya. Sí, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Tengo un problema con el carro, no sé. Y ante las molestias de Alejandra por ser comparada constantemente con Leslie, la colorada piensa diferente. ¿Qué crees que siempre están queriéndote igualar, comparar? Ay, no sé, ya estoy cansada, ya. ¿Qué opinas, Leslie, que Alejandra dice que ya le molesta, le fastidia, que te estén comparando contigo? ¿Qué te molesta? Las comparaciones, ¿no? Pero... ¿Y a ti te molesta que te estén comparando? Porque dicen que hay algunas similitudes. No sé, pero a mí no me molesta. Porque yo me molesto y yo soy un hombre muy grave. Ay, ya. Sí, yo no me molesta. Pero a Alejandra no solo le molesta que la comparen con Leslie, también le fastidia la parodia que hace Rosana de ella. Es por eso que le dejó este mensajito. No es nada más lo que te imiten, ¿no? Tú no me podrías imitar a Rosanita. No, porque mi sueño es conocer a Yuri y cantar como ella. Pero lo que pasa es que ya no... ¿Por qué eso te gustaría? Lo que pasa es que los realistas han robado las novelas y yo soy actriz. Alejandra, Alejandra. Respiración boca a boca. Regresando a Guaral, Mario Hart fue consolado en todo momento por su coloradita, quien estuvo pendiente del piloto. ¿Qué te parece que Leslie te está apoyando, Mario? Lindo, lindo. Estoy contento de que haya venido. ¿Siempre vas a hacerle participar en todas tus carreras? Mientras se pueda, mientras nuestros tiempos coincidan. Sí, encantado. ¿Hay planes de matrimonio? No, estás loca. ¿Nada crees? Si es que hubiera la posibilidad, ¿transmitirían si es un matrimonio como de otros realities de los competidores? O no, perfil bajo. ¿A tu estilo no sería tu estilo? No sé, la verdad, pero no lo he pensado. ¿Qué opinas de esta situación? Me agarras un poco fría. No, me parece chévere, ¿no? Porque te ayudan con los gastos, ¿no? Pero no lo he pensado. Mientras tanto, las respuestas sobre el auto de Mario Hart comenzaban a llegar. El piloto habría perdido la carrera por un bluff. Al parecer, el auto no tenía suficiente gasolina y por eso se quedó plantado. ¿Sin gasolina? Sí. ¿Quién dice? O sea, la final, la final. Esa fue el chavo del ocho. Sí, esa sí, el chavo del ocho. La aguja estaba abajo. ¿Recuerdas de ti? Creo que el marcador de gasolina no está funcionando, porque estaba así. Por ahí, por ahí me dijeron que ustedes, o sea, no habían visto, previsto bien el tema de la gasolina. ¿Eso es cierto? No, no, no. Fue por un problema de desconfiguración en la computadora. No tiene nada que ver el tema de no haber calculado bien la gasolina. No, 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 para nada. Pero mientras los tórtolos la pasaron juntos en guacho con la carrera de Mario, en Lima, Alejandra pedía que la desvinculen de una vez por todas del piloto, que ya se le cayó la venda de los ojos y que el chato atrasador no significa nada para ella. ¿Qué pensará Marito de todo esto? Sí, vi, pero no era lo que decía, ¿no? Bien exagerado él decía. Mario para mí no es nada. No significa nada en mi vida. Nada, te lo puedo decir. Nada. La venda de los ojos. Se me cayeron. Se me cayeron. Quiero que me deslíen de él porque yo también quiero tener mi pareja, quiero ser feliz, quiero conseguir a alguien. Y no creo que la persona con la que yo pueda salir o estar le vaya a estar gustando que me esté vinculando con Mario, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que ya deben dejar de vincularnos porque ella quiere hacer su vida, ella quiere conocer gente, volver a enamorarse, yo también, y no es bonito para las personas con las que estemos saliendo o puedan salir que nos estén vinculando, ¿no? Estaba vendada, dice. Se le cayó la venda de los ojos. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que estaba vendada? ¿Qué no veía? Ah, no, no sé. Habría que preguntarle a ella, ¿no? Finalmente el domingo no fue un buen día para Mario y así lo dejamos meditando la revancha junto a sus dos pilares, su madre y su pareja.